Presidente, bienvenido a tu pueblo. Gracias, bien, bien, bien. Bienvenido a la Sierra. Señor Presidente, bienvenido a la cooperativa. Queremos dar los más extensivos bienvenidos a nuestro pueblo, a nuestra cooperativa, hermano de la cooperativa más solidaria. No, hija, hermano de solidaria. ¿Cómo se siente? Así que bienvenido. Bueno, saludos a todos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. De tener producción de pasto colectivo. Bueno, aquí, señor Presidente, tenemos área, un área, un sitio determinado donde podría estar esa finca ubicada, acá en el área de Suiz, que está en la parte del río, la tierra llana. Pero es posible. Es posible. Es posible, pero simplemente es posible. Yo creo que eso aumenta mucho los costos, por la distancia que estamos en el río. Ah, bueno. Y hay una observación que le hice a Gustavo, que se me acabó ahorita de decirle a usted que está presente. Siempre yo le digo a Gustavo que le da productos a home. Exactamente. Y que cuentan 1.500 pesos un pie, 200 post en dinero, con eso construimos el acueducto y traemos agua para todo. Y la idea, comparto la idea de las cañales. Pero usted quiere un acueducto también para los bajos. Bueno, que sea... Vamos a discutirlo de otra manera. El Indri tiene dos perforadoras que pueden mandar para acá la semana entrante para comenzar a hacer pozos populares. Yo creo que con eso se puede comenzar. ¿Tú ya no dijo? El Indri tiene dos perforadoras. ¿Cuándo tú puedes para acá discutir con ellos en este proyecto? Bueno, el martes. Yo voy a estar aquí. El martes para que lo completen. A la 10. Lo completen. Y yo lo único que les voy a decir es que yo estoy de acuerdo. Vamos a apoyarlo en el proyecto. Pero vamos a hacerlo de la manera más racional posible. En la que los recursos vayan fluyendo en la medida que podamos... Que esos recursos puedan fluir. Yo le pido a la habitación del Banco Agrícola que conjuntamente con el FEDA puedan hacer el plan para financiar la parte que le corresponde al FEDA. De tal manera que no podamos entregar todos los recursos que le quedan este año aquí en San José de la Mata porque hay muchos compromisos en el resto del país. Que usted lo ayude también como Banco Agrícola. Entonces, el martes júntese con él todas esas cosas que usted me propuso. Usted las discute con él porque no vivimos preparados para darle una solución a los problemas de los montones. Pero usted viene y lo discute con Antonio López y entonces veremos cuáles cosas podemos hacer. Yo sé que que Gonzalo tiene el compromiso de las tres carreteras para los tres proyectos turísticos que se están haciendo. De hecho, ya la que va de San José a la ventana. A la ventana. Ya va a estar terminado. Ya va a estar terminado. Y tenemos el plan de caminos vecinales que le toca a... Pero estos tres son tres proyectos turísticos que queremos desarrollar aquí. Y que quisiéramos ver si lo terminamos lo más rápido posible. Esto lo saca del plan de caminos vecinales. Y trabajamos esto porque creo que son... ¿Cuántos kilómetros son, Gustavo? Son cinco kilómetros en Aguascalientes y casi dos aquí en la hidroeléctrica. Son siete kilómetros en total. Y el de la máquina ¿Cuál es? ¿Y el de la máquina cuál 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 es? espero que lo terminemos. Para que terminemos todo esto y entonces podamos concluir los proyectos de aquí de San Juan. Tienen la ventaja que tienen a René que es el dueño del mercado de la leche y tienen a Gustavo que es el ministerio de la presidencia que está empujando con ustedes. Así que ustedes van bien. Nos vemos en otra oportunidad. Quieren para adelante y discuten el comentamiento de la pantalla. Muchas gracias.